Las imágenes que va a ver a continuación muestran el momento en el que dos pasajeros, presuntamente policías encubiertos, frustran un asalto al interior de una unidad del transporte público, logrando la detención de uno de los asaltantes. Algo diferente a imágenes que normalmente vemos en donde los asaltantes se salen con la suya. Veamos. ¡Aquí traigo la pistola! ¡Aquí traigo la pistola, güey! Bueno, pues estos asaltantes decidieron robar la combi en donde venían solo dos pasajeros, en donde esos dos pasajeros eran policías. Por fin, podríamos decir que se hizo un poco de justicia. Uno se les escapó, el otro sí está detenido. Ojalá que haya un poco más de operativos que pudieran tener policías encubiertos, porque realmente de verdad es increíble la cantidad de personas que son asaltadas en el transporte público que corre tanto del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa.